Un mundo globalizado representa para las instituciones educativas las siguientes realidades o retos. 1. Lo local y lo global están intrínsecamente interconectados. 2. Los sectores privado, social y público locales tienen una dimensión internacional e intercultural cada vez más marcada. 3. Existe la necesidad de que las instituciones hagan contrapesos a realidades percibidas a nivel local como efectos negativos de la globalización. ¿En qué medida una institución educativa da pertinencia a sus funciones sustantivas atendiendo a estas realidades y retos? ¿En qué medida la dimensión internacional e intercultural de la comunidad iguala la dimensión internacional e intercultural de la institución educativa? El grado en que esto se logre demostrará la pertinencia de las funciones y actividades de la institución. Ante esta realidad, es imperativo trabajar en internacionalización institucional de manera sistemática, estratégica e integral. Se trata de hacer que se viva la internacionalización e interculturalidad en las actividades diarias del campus y de desarrollar en alumnos y personal las competencias necesarias para este mundo globalizado. Carlos Turnerman, especialista en educación superior en América Latina, señala que la internacionalización de la educación contribuye a generar un mayor entendimiento entre las culturas y las naciones, al mismo tiempo que pone las bases para lo que más hace falta en la globalización actual, la solidaridad humana y el respeto a la diversidad cultural. Marcelo Suárez Orozco, decano del posgrado en educación de la Universidad de California, Los Ángeles, comenta que la educación mediará las fuerzas de la globalización en maneras que no se había pensado. En este sentido, creemos que la educación internacional es un medio para contrarrestar las fuerzas o efectos nocivos o negativos de la globalización. Ante estas realidades, la internacionalización y la interculturalidad son preocupaciones y temas relevantes en las políticas educativas de muchos países que requieren de un sistema educativo a la altura de las necesidades de un mundo globalizado sin descuidar lo local. Entre las principales razones para trabajar en internacionalización integral institucional están las siguientes. Ser un lugar de preparación para un mundo globalizado, preparar personal y egresados competentes globalmente para beneficio de sus comunidades, estados y país. Ser un lugar de movilidad nacional e internacional de estudiantes y personal. Ser un concentrador hub internacional de personas, ideas, conocimientos, investigación y desarrollo. Mejorar la calidad institucional, mejorar la imagen y el estatus de la institución. Atraer estudiantes internacionales, satisfacer las demandas del sector privado, público y social local. Colaborar con otras instituciones a nivel nacional e internacional. Y ofertar servicios educativos a nivel internacional. Nos gustaría cerrar este video con una cita de Sjur Bergen, encargado del Departamento de Educación Superior del Consejo de Europa. La educación superior debe educar al estudiante de manera integral. Y en la actualidad, esto no puede darse sin abrir el horizonte de cada estudiante al mundo que se encuentra más allá de sus realidades locales. La educación superior no puede educar de manera integral a menos que se internacionalice. Si desea conocer más sobre cómo implementar C3 en su institución, le invitamos a visitar nuestra página usmaxfusion.org y tendrá acceso abierto a los videos y materiales que le apoyarán a avanzar en la internacionalización integral institucional. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.